El dolor es inevitable, el sufrimiento opcional, Panam y Pampita hablaron sobre la pérdida de sus hijas. ¿Qué pasa con las mamás? ¿Qué pasa con las mamás? ¿Qué pasa con las mamás? Tal vez, para muchas mujeres que están sufriendo… Tal vez nos ven y están más animadas, analizó la invitada. ¿Qué pasa con las mamás? Sino que pensamos en nuestros otros hijos, en rodearnos de amor y en que la vida continúa, y que tenemos que ponernos de pie. Todo eso te va transformando, te va cambiando pero es un aprendizaje, donde tenemos que resignarnos porque nadie eligió lo que pasó. Obvio que nosotras no elegimos lo que pasó pero sabemos qué hacer con lo que pasó, profundizó Laura. Pampit entonces la interrumpió para consultarle si alguna vez había pensado en dejar su carrera en medio de tanto dolor. A lo que la estrella infantil respondió, es que en ese momento viste que te enojas, te bloqueas, ves todo oscuro, no hay ilusión de nada. Sin embargo te vas tomando de la mano. Ricky, mi marido, fue muy importante. Luca, mi hijo, tenía tres años y era la luz de mis ojos. Enseguida quise trabajar y rodearme de chicos, que son pureza total. De a poquito me fui poniendo de pie. No quise instalarme en el sufrimiento. La frase que a mí me quedó es el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Yo elegí no quedarme en una cama, frustrada, triste y que mi hijo me vea tirada sino de pie, como una guerrera con ganas de vivir, reflexionó. La conductora recordó entonces que fue a verla al teatro a pocos meses de la muerte de Chiara. Todos me ayudaron, es un mimo que la gente te aliente, te escriba cartas. Lo importante es rodearse de amor, cuando uno pone la balanza más amor que tristeza uno empieza a sonreír otra vez. Hay que estar con lo que te hace bien, Sarofranco. ¡Gracias!